Obras viales en marcha. En el departamento Río Cuarto, estamos terminando la rehabilitación de la Ruta Provincial 30, tramo entre Achiras y el límite con San Luis. Y también la pavimentación de Ruta Provincial 23, en el tramo entre Alpa, Corral y Río de los Auces, que permitirán disfrutar el circuito turístico de las Sierras del Sur. Hacemos caminos en beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.